Delante de tu presencia ¿Por qué te apartes tu alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mío y Dios mío Pues nunca dejaremos de alabarte, nunca dejaremos de adorarte Porque vives en nuestros corazones Jesús Donde yo vaya, donde yo esté, haz que tu presencia nunca me fuerte Donde yo vaya, donde yo esté, haz que tu presencia nunca me fuerte Señor Jesús, cuida mi vida Señor Jesús, guía mis pasos Señor Jesús, cuida mi vida Señor Jesús, guía mis pasos Señor Jesús, cuida mi vida Señor Jesús, en tus manos está mi vida He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno, según sea su obra Porque dice nuestro Dios, pues cuando lleguemos a su presencia Enfagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y yo no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron ¡Aleluya! Donde yo vaya, donde yo esté, haz que tu presencia nunca me fuerte Donde yo vaya, donde yo esté, haz que tu presencia nunca me fuerte Señor Jesús, cuida mi vida Señor Jesús, guía mis pasos Señor Jesús, cuida mi vida Señor Jesús, guía mis pasos Señor Jesús, cuida mi vida Señor Jesús, en tus manos está mi vida Y como le alaba mi hermano en Cristo, Uber Silvestre Con el ministerio M aquí, por Pangoa, Perú Señor Jesús, cuida mi vida Señor Jesús, guía mis pasos Señor Jesús, cuida mi vida Señor Jesús, guía mis pasos Señor Jesús, cuida mi vida Señor Jesús, en tus manos está mi vida Gozémonos y alegrémonos y démosle gloria Porque ha llegado la gola del cordero y su esposa se ha preparado Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Corporation Samia Cuida mi vida Hacer y dé van de y demás Dios, cuida mi vida Res priori, en tus manos está mi vida En el lado